Muchas gracias a todos los que siguen este canal Noticias Actualizadas, recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El Mayor General Adán Cáceres, implicado en el caso Coral, dijo sentirse sorprendido y hasta indignado con las revelaciones que hizo el Mayor Girón Jiménez. Han surgido unas imputaciones que me llenaron de sorpresa y hasta cierto punto de indignación, porque cuando intervine hablé de ponderar la verdad y con esto se levantó una serie de calumnias que no guardan ninguna relación con la realidad, afirmó Cáceres. El Mayor Cáceres señaló ante el tribunal que las declaraciones del Mayor Girón son además de personales e institucionales. El Mayor afirmó que los militares si los mandan a matar, matan, si los mandan a robar, roban, afirmación que para General Cáceres no se sostiene ni se corresponde con las normativas militares. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, nos veremos en un próximo video.